Hola, muchos de nosotros cuando visitamos, paseamos o simplemente viajamos por el Gran Santander no sabemos ni conocemos lo que tenemos, pues hoy seremos testigos de las costumbres de un pueblo ubicado a tan solo una hora y media de Bucaramanga, capital de Santander. Soy Hernán Bautista y esto es Marcando Pasos. El municipio que visitamos y en el que marcamos pasos está ubicado en el núcleo provincial Soto Norte del departamento de Santander en Colombia. Son solo unos cuantos kilómetros que nos separan de esta tierra rica en paisajes y deseosa de entregar la sencillez y el amor de sus habitantes a todo aquel que pisa en sus calles. Les hablamos de Suratá, municipio vecino de Matanza, California, Charta y Betas. Es el tercer año en que Marcando Pasos es testigo de su cultura, de su amor, su clima y sus ferias y fiestas. Los invitamos a conocerlo y valorarlo, porque así vivimos la integración del Gran Santander. En este municipio se celebran cada año sus ferias y fiestas en honor a San Sebastián, el patrono del pueblo. En el mes de enero cada surateño y todos los visitantes se dan cita en esta tierra para festejar, compartir y apoyar el desarrollo del municipio. Suratá merece, ustedes merecen una gran feria y eso es lo que vamos a hacer. Quiero decirles, de verdad que compartan con alegría, de verdad que hagamos las cosas, de verdad con cariño, porque Suratá se lo merece, ustedes se lo merecen. Los eventos deportivos dan inicio a una de las ferias más recordadas por los hijos de esta tierra. Sin lugar a dudas, Suratá tiene un alto reconocimiento en la región por sus eventos feriales. Allí llegan los deportistas de más de ocho municipios para disputarse el título de ganador del octogonal intermunicipal. Por las montañas de la finca La República, vemos a los pilotos más arriesgados y enamorados de sus motocicletas. En una pista improvisada, cada piloto le muestra a los espectadores su valentía y su disciplina al manipular las cuatrimotos. Vinieron bastantes participantes, el ambiente está muy bueno, el clima, todo nos ayuda y esperemos que todo el mundo la disfrute. Obstáculos, saltar en las curvas, subidas, bajadas, la pericia del conductor tiene que estar muy controlado, porque está un poquito difícil, hay pedazos muy bravos, es muy agreste el terreno, entonces toca con mucha cautela. Esta quema de pólvora es ícono de una tradición centenaria, es la quema más reconocida de Soto Norte. Que con duración de 20 minutos, ilumina las alturas con las más hermosas partículas coloridas de los fuegos artificiales. Es un evento que engrandece a nuestro municipio y hace que la provincia de Soto Norte se desplace a ver este gran evento, porque es uno de los eventos insignes de nuestro municipio. Estos abuelitos son los protagonistas del desfile. Bailando al ritmo de la papallera, recorren las calles de Suratá mostrando su talento y luciendo sus trajes. Una fiesta en la que participan las delegaciones invitadas, la comunidad de Suratá y los visitantes que comparten y admiran la belleza de las reinas. En Suratá otro evento que muestra su alegría es el Festival del Guarapo. Inicia desde la finca La República, pasando por sus calles hasta llegar al parque principal. Son cientos las personas que llegan a gozar, bañarse en harina, romperse camisetas, tomar guarapo y bailar con la papallera. Primero porque el clima es divino, su gente es especial y porque me gusta, me gusta conocer gente. Toro bravo salió a no dejarse matar y en mitad la plaza se paró. Tenía casta de mar y no podía decir a ver quién sale y se pone frente a mí. Una corrida de calidad que en esta versión logró ser denominada como la mejor de los últimos 10 años, donde los matadores reconocidos como Manolo Martínez y Cristóbal Pardo hicieron una excelente corrida. Este es Suratá, un municipio que nos invita para que el próximo año, en el mes de enero, nos acerquemos a festejar con los surateños, a bailar con el Festival del Guarapo, a hacerle barra a las reinas de la tercera edad, a gozar del Camper Cross, su espectacular quema de pólvora y sin temor arriesgarse a torear en la novillada, porque Suratá también hace parte de la integración del Gran Santander. El día en que tú te mueras, que te entierren una loma, el día en que tú te mueras, que te entierren una loma, que te dejen todito afuera, pa' enterratela. De carnaval, de carnaval, de carnaval.